Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de la madre de Harry Potter, Lily, y de su padrino Sirius Black. Específicamente, vamos a ver una carta secreta que Lily le escribió a Sirius en 1981, poco después de que Harry nació. Harry es hijo, por supuesto, de James y Lily. Su historia de amor es interesante, ya que cuando se conocieron, Lily no quedó muy impresionada con James. Lily creció en el pueblo de Cokeworth y pasó la mayor parte de su juventud con Severus Snape, amigo cercano que creció en Spinner's End. Cuando Lily y Snape fueron a Hogwarts, James Potter trató de manera horrible a Snape, y eso le dio una mala impresión a Lily. Sin embargo, cuando Snape comenzó a caminar en un sendero oscuro, un camino que involucraba la magia oscura, las cosas cambiaron. Un día cuando Snape estaba siendo molestado por James, Lily intervino. El avergonzado Snape agredió a Lily, la llamó sangre sucia inmunda, y eso acabó con su relación. Mientras James estaba en la escuela, era parte de un grupo llamado los merodeadores. Todos comenzaron a estudiar en 1971, en el mismo año que Snape, y tenían una cosa en común. Todos eran Gryffindor. Desde antes de la ceremonia de selección ya se llevaban bien, y cuando terminaron en la misma casa, sabían que estaban destinados a ser amigos. Aunque los muchachos tenían otros compañeros, este grupo en particular tenía un vínculo único. Eran James Potter, Remus Lupin, Peter Pettigrew y, el del tema del día de hoy, Sirius Black. Sirius era un gran amigo de los Potter, al punto de que fue elegido para ser el padrino de Harry Potter. Sirius venía de una poderosa familia mágica, los Black, y si bien muchos de los miembros de la familia valoraban la pureza de sangre, Sirius no compartía esta creencia. Muchos de los miembros de la familia Black recorrieron un camino oscuro, pero Sirius eligió su propio sendero. Después de graduarse, Sirius junto con los otros merodeadores se unieron a la Orden del Fénix, cuyo propósito era vencer a Voldemort y los Mordífagos. Pero resultó que no todos los miembros de la Orden eran tan buenos. El viejo amigo de Sirius, Peter Pettigrew, culpó a Sirius por un terrible crimen. En 1981, justo un día después del asesinato de los Potter, Peter Pettigrew asesinó a 12 muggles usando una poderosa y oscura maldición. De alguna manera, Sirius recibió la culpa de ello y fue enviado a Azkaban. Después de ser encerrado, todo el mundo se puso en contra de Sirius y sufrió encerrado durante 12 años. Eso fue el 1 de noviembre de 1981. Sin embargo, unos meses antes de que todo explotara, Sirius recibió una carta de nada más y nada menos que Lily Potter. Querido Canuto, gracias, gracias por el regalo de cumpleaños de Harry. Fue su favorito. Un año y ya está volando en su escoba de juguete. Se ve muy contento. Incluyo una foto para que la puedas ver. Apenas se despega a un metro del suelo, pero por poco mata al gato y rompió un horrible jarrón que Petunia me mandó para Navidad. No me quejo. Por supuesto, James creyó que fue gracioso. Dice que será un gran jugador de Quidditch, pero tenemos que cuidar todos los adornos y asegurarnos de no perderlo de vista cuando despega. Tomámos té con Batilda, quien siempre ha sido buena con nosotros, y cuida a Harry. Sentimos que no pudieras venir, pero la orden es primero. Y Harry no tiene la edad suficiente para saber que es su cumpleaños. James está frustrado por el encierro. Intenta no mostrarlo, pero me doy cuenta. Y Dumbledore aún tiene la capa de invisibilidad. No hay forma de salir. Si pudieras visitar, le daría mucho gusto. Con la gusano vino el fin de semana anterior. Lo vi decaído, quizá por la noticia de los McKinnon. Lloré toda la noche cuando me enteré. Batilda visita casi todos los días. Es fascinante, con increíbles historias de Dumbledore. No sé si le daría gusto si lo supiera. No sé cuánto creer. Suena increíble que Dumbledore pudiera haber sido amigo de Gellert Grindelwald. Si me preguntas, está perdiendo la cabeza. Esta carta es algo lúgubre, porque por supuesto, pocos meses después, la familia Potter fue destruida para siempre. Se escribió desde la perspectiva de Lily Potter en agosto de 1981. Y queda claro que Harry y James ya están ocultos. En 1980, Sybil Trelawney, ahora profesora de adivinación en Hogwarts, estaba haciendo su entrevista para el puesto. No tenía la mejor reputación, pero Dumbledore le dio una oportunidad por ser la bisnieta de la famosa vidente Cassandra Trelawney. Durante su entrevista, un decepcionado y nada impresionado, Dumbledore perdió el interés, cuando de pronto, Sybil entró en trance. En él, habló de la famosa profecía que ya conocemos y explicó que Voldemort sería vencido. Habló de un niño que nacería al final del mes de julio y que tendría el poder para vencer al Señor Tenebroso. Lo que Dumbledore y Sybil no sabían era que Snape, entonces mortífago, estaba espiando. Es decir, que esta noticia llegó a Voldemort. La profecía dice así. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado tres veces. Vendrá al mundo al concluir el séptimo mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el séptimo mes. Y por eso se escondieron los Potter. Se enteraron de la profecía y sabían que su hijo Harry había nacido en el final del séptimo mes. No tenían opción salvo esconderse. Pero no solo se escondieron, pusieron todo tipo de medidas preventivas para asegurarse de que nadie pudiera encontrarlos. Y el más importante fue el encantamiento Fidelio. Flitwick lo describe así. Un complejo hechizo que involucra ocultar con magia un secreto dentro del alma de alguien. El secreto queda oculto dentro de esta persona, el guardián del secreto, y es imposible de encontrar, a menos que el guardián del secreto decida compartirlo. Mientras el guardián del secreto se niegue a hablar, quien tú sabes podría buscar a Lily y James por años y nunca encontrarlos, ni siquiera si estuvieran enfrente de sus narices. El guardián del secreto elegido fue Peter Pettigrew, cola gusano. Y algo en particular tenebroso de esta carta fue la mención de que Pettigrew había visitado a la familia recientemente. Cola gusano estuvo aquí la semana pasada. Se veía decaído, pero probablemente era por la noticia de los McKinnon. Y por supuesto, ahora sabemos que no tenía nada que ver con eso. Se veía decaído porque sentía vergüenza. Vergüenza por la atrocidad que estaba a punto de cometer. La verdad es que la familia Potter nombró a Pettigrew el guardián del secreto porque todos creían que Sirius Black, la opción novia, se volvería un blanco. Aunque Pettigrew era uno de los merodeadores, siempre fue el más aislado del grupo. Lily y James solo te hicieron guardián del secreto porque yo lo sugerí. Creí que era el plan perfecto. Voldemort seguro vendría por mí. No creería que usarían a alguien débil y sin talento como tú. Debió ser el mejor momento de tu miserable vida, decirle a Voldemort que podías entregarle a los Potter. Pettigrew reveló su verdadera lealtad, y en un infame acto de cobardía y deslealtad reveló la ubicación de la casa de los Potter a Voldemort, ni siquiera una semana después de que lo nombraron guardián del secreto. Para agregarle más al asunto, mató a doce muggles y culpó a Sirius. Además, la carta habla un poco del pasado de Albus Dumbledore, una figura enigmática en Harry Potter, un poderoso hombre que logró muchas cosas en su vida. Pero resulta que Bathilda Backshot reveló un lado de la vida de Dumbledore que la mayoría de la gente, incluidos los Potter, no conocían. Es un pequeño vistazo al otro lado de Dumbledore, algo que nos da una imagen diferente de él. ¿Solía ser amigo y pareja de Grindelwald? No puede ser. Y eso es todo por hoy. ¿Recordaban esta carta? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. Gracias. Gracias.